El camino hacia la sustentabilidad y la creación de una cultura emprendedora de negocios verdes es el principal propósito de nuestro país, con la finalidad de reducir el impacto ambiental hasta alcanzar una conciencia ecológica. Los llamados negocios verdes tienen como objetivo proteger los ecosistemas y la biodiversidad al reducir el consumo de energía, materiales y agua a través de estrategias altamente eficaces para generar el equilibrio económico, ambiental y social. ¡Gracias!